hola buenos días chicos chicas chavales chavalas cómo estamos mirar hoy mollejitas de cordero por eso tienen tanta huella esto es en la parte más noble del animal y la vamos a hacer al ajillo pero de una forma diferente lo primero que hay que hacer con la molleja la cogemos y la limpiamos limpiarla quiere decir quitar todo el sebo ese que sobra hay que quitárselo vale y la vamos a echar hielo y agua porque va a salir toda la sangre y se va a quedar la molleja limpita 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 todo lo que podéis quitar lo quitáis aunque ya vienen muy limpias suelen venir muy limpias veis los carniceros son las van a dar sucias porque esto es peso que yo ganan está claro así y veis que va a salir toda la sangre y luego las vamos a confitar con los ajitos y con dos callejitas y aceite de oliva y luego una vez confitadas las pasaremos por la plancha y le echaremos perejil la forma más tradicional de hacerlas y ya veréis qué rica no van a salir bueno ahora continuamos con el vídeo voy a limpiar las mollejitas bueno chicos mirar lo que hemos sacado de las mollejas todo esto guarrería y mirar hemos tenido como un cuarto de hora 20 minutos media hora ponerle media hora en el agua con el hielo le hemos cambiado una vez o dos de agua y mirar que limpita sale el agua ya han soltado la molleja toda la sangre lo que vamos a hacer es escurrir las aquí tenemos el aceite del confitado le vamos a echar cinco dientes de ajo cinco pecas dos más siete y las dos callenitas y lo vamos a dorar un pelín pero sólo un pelín mientras vamos a ir escurriendo las mollejitas y ahora continuamos chicos hemos escurrido las mollejitas le hemos quitado el agua posible veis y mirar cómo tenemos cómo tenemos ya el ajito ya está medio dorado ya está blandito confitadito el ajito las mollejas adentro y ahora al mínimo veis cómo cambian de color son maravillosos se van a poner blanca 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 al mínimo las vamos a tener 10 minutos un cuarto de hora por lo menos veis como ya han cambiado de color que están blanquitas y aquí confitaditas ya os digo 10 minutos un cuarto de hora bueno chicos mirar las mollejitas que blanquitas confitaditas y ahora vamos a coger unas cucharadas de aceite y las vamos a echar a la sartén está que la tenemos a tope bien fuertecito yo creo que con esto vale está a tope y con la escuma de la vamos a ir sacando mollejas para hacerlas a la plancha y que queden doraditas y crujientes los vamos a echar todas porque nos vamos a comer todas Lo que hemos conseguido con quitarlas es que por dentro ya la muleja esté hecha y no se nos quede cruda y vaya cogiendo el sabor del ajo y de las rindillas. Bueno, ahí la tenemos, y ahora a darle vuelta, tened cuidado que salta, veis lo poco que tarda en estar dorada. Tenemos el ajo, le vamos a ir fileteando el ajo, veis, y cuando tengamos la mulleja ya dorada, es cuando echamos el ajo, porque si no lo mirará el ajo es quemárselo y nos amargará. Fijaros que espectáculo, fijaros, 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 chavales, esto es, veis el dorado, como está saliendo, vale, mira, un espectáculo, que nos cae la baba. Ya las tenemos doraditas, chicos, echamos el ajo. Vale, ahora le damos una vueltecita. Y vamos a ir picando el perejil, el perejil se lo metemos al final. Vamos a dejar esta rama que es muy bonita para decorar, ya está. Vale, y esto muy picadito. Más o menos las mollejas las hemos tenido confitándose media hora, más o menos, y aquí llevan unos 7-8 minutos, pero aquí depende del fuego, de lo fuerte que lo tengáis. Yo lo tengo a tope, el fuego a tope, ¿vale? Ahora es fácil, hay que mover. Una vez que esté el ajo, el ajo frito, como la molleja ya está, pues ya estaría. Apagamos el fuego, chicos. Le ponemos perejil, para que no se nos queme el perejil. Una vuelta. Con la espumadera. Y a plato. Yo no sé por qué lo cogeo con la espumadera, porque veréis lo que vamos a hacer. El aceite este, esto es toda la sustancia hasta aquí. Con lo cual, la vamos a regar con el aceite ese, que seguro que alguno, o alguna, va a meter ahí medio gazapán. Tenemos la, tenemos la, tenemos un poquito, ramita de perejil. Vamos a quitar esto, a dejarlo así, fetén. Y aquí tenéis, chicos, mollejas de cordero de chal. Espectaculares. Ya lo sabéis. Hay que suscribirse al canal, darle a la campanita. Hoy tenemos, fijaros que hoy el vídeo está en imágenes más cercanas. Y todo, hoy tenemos otra, o Camaramán. Ahora es Cameragoman. Ya lo sabéis, chicos. Bueno, muchas gracias y un saludo.